El chabón no se está levantando, le estamos tirando agua en la cara y tampoco se está levantando Y no, claro, ¿cómo se va a levantar si le pusiste 6 pasillas para dormir? Esperá que voy a llamar, te voy a mandar a la ambulancia urgente, decime dónde está Está muy frío y blanco Muy buena gente, mi nombre es Lucas Garofalo Mi nombre es Alexis Anzi Y juntos somos La Sargenta En el video de hoy vamos a invitar a un invitado muy especial Un invitado que ustedes ya vieron en otros videos anteriores Pero esta vez le vamos a hacer una pequeña broma que estuvimos preparando con el señor Ale ¿Qué consiste esta pequeña bromita? Consiste que tenemos que meterle estas pastillas Que estas pastillas son para dormir, las acabamos de comprar Y dice el prospecto de que nada más se pueden poner dos pastillas para dormir, normal, ¿no? En este caso yo diría que le pongamos 4 al menos ¿4? ¿6? Lo vamos a matar, por eso No, no creo que tampoco lo vayan a matar Son chiquititas aparte Bueno, le vamos a poner al final 4 pastillas para que se duerma Vamos a ponerlo así Una más Y le vamos a poner un poquito de coquita Pará, 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 son muy chicas ¿Vos decís que le van a dar? Si Pongámosle dos más Pongámosle dos más Pongámosle dos más Pongámosle dos más Lo mataba el chabón pobre ¿Este no tiene más? Si, tiene uno Le ponemos un poquito de moco Se ve ahí Está medio bajo, mirá Ahí está Vení Vamos a darle la cucharada Y bueno, nada Vamos a dormirlo Vamos a dormirlo Bueno, acá ya está el trago Ya lo acabamos de terminar Ahora le voy a ir a abrir Que acaba de tocar timbre Vos anda a bañarte ya, aprovechá Este Y bueno, nada Vamos a dárselo Vamos a ofrecerle algo para tomar Y en cuanto diga que sí Vamos a ver cómo reacciona esto Dice que más o menos tarda media hora Supongo que yo poniéndole seis pastillas Tendría que ser mucho más rápido Así que bueno, nada Vamos a prepararnos para esta súper joda Bueno Ahí Lucas le fue a abrir a Pedrito Que acaba de llegar La joda en realidad No va a ser para Pedrito Va a ser para Lucas Yo ya había hablado con Pedrito Y le había dicho Que le íbamos a poner estas pastillas en el trago Entonces Él lo que va a hacer Se va a tomar otro vaso de coca Que no tiene las pastillas Pero de todas maneras Va a reaccionar fuerte O sea No se va a despertar Es como que Murió Murió Entonces Luqui Eso no lo sabe O sea Va a creer que realmente se tomó el trago Entonces Bueno Creo que Luqui La va a pasar un poquito mal Pedrito ¡Rigi papito! ¡Rigi papito! ¡Rigi papito! ¡Rigi! En mi pueblo lo hacemos siempre Y eso que no hay ascensores, no hay No di mas boludo Que tanta filmación no? Porque Ricky tenemos que bloguear Es un nuevo vlog Ahora van a sacar un video diario boludo Epico Esta veniéndose, es un chico muy limpio Que tengo que hacer? Tienes que hacer muchas cosas pero sobre todo Cara de cuando estas Que te regalan un regalo de cumpleaños La regla del cine chavales Gracias Ay no me pinche en serio boludo Si 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No, yo soy de camarógrafo, fue una brada. Y el otro con la pija ahí en el cachete, dibujé la pija, boludo.